... Saludos, muy buenas tardes. Torrecillan Cameros centra estos días la atención de los riojanos... ...y no sólo por sus fiestas, sino por la visita de los duques de Lugo... ...mañana al mediodía. Y esta misma mañana Torrecillan ha celebrado el día grande de sus fiestas... ...en honor a la Virgen de Toma, a los patrona de la villa. Como cada año se ha procedido al traslado de la imagen de la Virgen... ...desde la parroquia de San Martín al Santuario de la Virgen. En ese lugar, a continuación, se ha celebrado la solemne misa de campaña. La Virgen quedará en su casa hasta el próximo año... ...cuando se vuelva a venerar a la patrona de la localidad. En la procesión ha participado todo el pueblo... ...que está anhelante y expectante ante la jornada de mañana. Una jornada, ya saben, en la que los duques de Lugo... ...visitan por primera vez la localidad de Torrecilla... ...que hace dos años los nombró hijos predilectos de la villa... ...y les invitó ya entonces a visitar el municipio... ...al que está unido la familia de don Jaime de Marichalar. Las fiestas van a centrar buena parte de nuestro tiempo informativo de hoy... ...pero hay otros asuntos de interés que, como siempre... ...les adelantamos ya en titulares. Hoy ha comenzado el curso para 14.000 escolares de Logroño. La próxima semana se inicia el curso en toda La Rioja... ...con una novedad generalizada, desaparece la EGB. Una trintena de localidades celebra estos días la Natividad de la Virgen. La Virgen de la Vega, en la capital de La Rioja Alta... ...concita la participación festiva de miles de riojanos y foráneos. El traslado de la empresa Ramondín al País Vasco... ...reabre el debate del efecto frontera. Mientras la ejecutiva del Partido Popular lo considera un hecho aislado... ...algunos sectores empresariales exigen medidas firmes al gobierno regional. Segundo partido de La Liga y el Logroñé solo cuenta con un punto a su favor. Lo consiguió ayer contra el Jaén, un modesto equipo recién ascendido a la categoría. La afición no está contenta con el arranque de los blanquirrojos. No les están de fiesta, pero en Logroño los niños no estaban hoy precisamente con cara de juerga. Y es que hoy ha comenzado el curso escolar solo en la capital... ...para infantil, primaria y secundaria en los colegios públicos y privados. La próxima semana comenzará el curso en el resto de toda la región... ...y el día 29 lo harán los institutos con sus clases de ESO, educación secundaria obligatoria y bachillerato. Y hasta aquí nuestra primera edición. Ya saben, más información a las 8 de la tarde por la 2. Hasta mañana, gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Televisión Española. Servicios informativos. Mañana, segundo día de curso para los escolares de Logroño. La próxima semana, todas las aulas de La Rioja se abren con la novedad de que desaparece la EGB. El traslado de la empresa Ramondín al País Vasco reabre el debate sobre el efecto frontera. Algunos sectores empresariales exigen al gobierno regional medidas firmes. El Logroñés defrauda a la afición en el arranque de la liga. Ayer solo pudo traerse de Jaén un punto y ESO que jugaba con un modesto equipo recién ascendido a la categoría. Saludos, muy buenas tardes. Hoy para muchos niños ha sido un mal despertar. Pero no se crean ustedes porque algunos esperaban encontrarse con sus nuevas mochilas... ...y sus compañeros a los que no habían visto desde que les dieron las vacaciones hace más de dos meses. Hoy se ha iniciado el curso escolar en Logroño, una semana antes que en el resto de La Rioja... ...por eso de las fiestas Mateas, en las que hay un paréntesis. Es un curso escolar con novedades. Será el último en el que esté implantada la EGB para dar paso a la educación secundaria obligatoria. Y será también, y previsiblemente, el último curso escolar que esté tutelado por el Ministerio... ...si se lleva a cabo el traspaso de las transferencias en materia de educación no universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!